El agua La vez Eres la magia que no estaba cuando la busqué La que lleva mis noches recorriéndome Un gran amor, tú y yo me hubié Cómo pedirle al cielo que no aclare más Y a los cuerpos que amé que me devuelvan Algo de lo que yo me dejé quitar Cómo ponerme frío y saber de verdad Que los sueños son sueños y lo nuestro es real Compartir el momento y hacerlo eternidad Y planear el momento como un loco viajar En segundos, minutos y horas de amar Y jugando a perderte y no dejarte más Eres el beso en las mañanas despertándome Susurrando al oído está listo el café Un gran amor, tú y yo mujer Eres el agua que has logrado despertarme Y ser un hechizo de luna recorriéndome Has logrado enamorarme por primera vez Cómo pedirle al cielo que no aclare más Y a los cuerpos que amé que me devuelvan Algo de lo que yo me dejé quitar Cómo ponerme frío y saber de verdad Que los sueños son sueños y lo nuestro es real Compartir el momento y hacerlo eternidad Y planear el momento como un loco viajar En segundos, minutos y horas de amar Y jugando a perderte y no dejarte más Gran amor, tú y yo mujer Hechizo de luna recorriéndome Has cambiado mi vida por completo Enamorándome por primera vez Un gran amor, tú y yo mujer Hechizo de luna recorriéndome La que lleva mis noches recorriéndome Eres la magia que tanto busqué Un gran amor, tú y yo mujer Hechizo de luna recorriéndome Compartir el momento y saber de verdad Que los sueños son sueños y lo nuestro es real Un gran amor, tú y yo mujer Hechizo de luna recorriéndome Eres el beso en las mañanas Despertándome Despertándome Un gran amor, tú y yo mujer